Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Aquí estamos, déjame checar cómo ando de micrófono, le voy a subir todo. Hola, 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 ¿cómo están amigos? Amigos de Facebook, también qué gusto. Buenos días, muy muy buenos días, ¿cómo están? Desde Brooklyn, buenos días, gracias, yo también los amo. Puebla, San Antonio, New York, New Jersey, Tijuana, Torreón, José, San José me imagino, Jacksonville, ¿qué tal? La Paz, Perú, buenos días, buenos días, León, Guanajuato, Perú, León, sí, vamos a ir a todos los lugares, Panamá, ¿cómo están? Israel, qué lejos, Hermosillo, Albacete, Italia, Medellín, Los Mochis, estamos muy internacionales, desde Superlili, ¿cómo estás? Superlíder, ¿conoce Héctor Gamboa? No, a lo mejor sí, pero por nombre no. El tema pues lo han estado pidiendo, geometría sagrada, y vamos a platicar un poco de esto. Les va a gustar bastante. Déjenme ver si puedo, desde el Paso, Texas, buenos días, buenos días, bendiciones también para ustedes, ¿cómo están? Acabo de terminar mi programa de radio, estuve en vivo y en directo. Houston, Estado de México, hola, Jorge, Eric Ovele, ¿cómo estás? Jorge Martínez, Elizabeth Roma, Analia Vega, desde el Socorro, Santander, Colombia, soy alumno del Master Coach, oh, qué bueno. Vamos a hacer el curso de ventas mágicas en México, ya quedamos de hacerlo con Blanca Mayagoytea. Teotihuacán presente, qué bueno, gracias. Bueno, vamos a hablar de geometría sagrada, que es el tema, les decía, acabo de terminar mi programa en vivo y en directo. La inflamación de la próstata quitando la culpa, la culpa sexual por que nos siguen gustando las mujeres, así tengas 80 años. Entonces llega una edad cuando dices, no debo de pensar, no, y eso, no tienes que vivirlo, pero sí aceptar que te sigue gustando. Muy bien, amigos, miren, en un físico cuántico llamado David Baum, no sé si el nombre les dice algo, Manuel Prada, Ricardo Nieves, este físico cuántico llamado David Baum hablaba de que hay dos órdenes, el orden implícito y el orden explícito. Hoy llamaba de orden implicado y orden explicado. En verdad es una persona que decía, lo que vemos sale de algo que no vemos, y de ahí aparece el esquema de la geometría sagrada, ¿de dónde sale? Él no se metía a la geometría sagrada, por supuesto, él decía, hay un orden implicado, que es el original, y hay un orden explicado, que es lo que vemos, él llamaba un holograma. Íntimo amigo de Krishnamurti. Para los que no saben quién es Krishnamurti, era un hindú, un hindú que se vino a América y él era una persona excepcional, dice Noam Chomsky. Noam Chomsky es un gran intelectual, que la figura de Krishnamurti sería lo más cercano, moderno, a la figura de Jesucristo. A ese grado, lo pone Noam Chomsky, no yo, Noam Chomsky. Entonces, David Baum nos hablaba del orden implícito. ¿De dónde vienen las cosas? No sé. Dice, pero vienen de algo que no se ve. A este aparte que no se ve, él le llamó el orden implicado, y a lo que sí se ve, es el orden explicado. El universo sería el orden explicado. Krishnamurti. Cuando dice, adelante Denver, me recuerda a los astronautas, sí, Houston, tenemos un problema. Yo, es que estoy haciendo la transmisión acá desde casa, pero la cabina está en Denver, entonces estamos en contacto. Ya la tecnología te permite hacer transmisiones, ustedes lo ven en la televisión, en la radio, de cualquier parte del mundo. Entonces, me ahorro la vuelta a Denver, que son 40, 50 minutos, y Denver allá abre la señal al mundo a través de la 11.50, y yo digo, adelante Denver, con la pausa comercial y lanzo a los comerciales. Pero sí, parece que soy astronauta. Entonces, el universo sería el orden explicado. En la filosofía, en la espiritualidad, se habla de que no existe nada que no sea parte de otra. Se le llaman fractales. Bueno, y todo esto sale de una geometría. Todos los fractales tienen una geometría. Y esta geometría se llama sagrada, pero no tiene que ver con la iglesia, ¿eh? No tiene que ver con la religión. Se le llama sagrada porque estábamos hablando de la geometría que usa Dios, el camino que usa Dios. Hubo un escritor que le puso un poco de orden a esto, me gusta mucho. Sí, claro, las civilizaciones anteriores, ancestrales, sabían mucho más que nosotros. Es más, en este momento, con toda la tecnología que tenemos, no se podrían construir las pirámides de Egipto con la precisión matemática que tienen. No cabe una hoja de afeitar entre piedra y piedra. Y bueno, Arthur Koestler, Koestler se llama, escribió un libro que se llama El espíritu de la máquina. Y él presentó una teoría que me gusta mucho, que son los olones, el olón. Una entidad fractal, que es al mismo tiempo una totalidad y una parte. Y él llamaba olón. Annalilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos López. ¿Por qué la física cuántica es estudiada por pseudocientíficos para explicar la ley de atracción? Lo que pasa es que la física cuántica habla de un fenómeno que se llama entrelazamiento cuántico. Me preguntan aquí en Facebook. Entrelazamiento cuántico, que es cuando unas partículas estuvieron juntas y las separas, luego mantienen una conexión. Y si a esta partícula la someten a una situación como una descarga eléctrica, la otra partícula, aunque esté a cientos de kilómetros, la vive. Y este fenómeno del entrelazamiento cuántico es lo que ha dado el origen a decir, ese es un ejemplo de la ley de atracción. Lo que vive una partícula se genera en un campo cuántico y la otra lo pasa. Y ahí viene un poquito la explicación. Pero tienes razón, no se puede hablar de la ley de atracción como un fenómeno ya avalado por la física cuántica, aunque sí, con el entrelazamiento cuántico le da una pauta excelente. ¿Por qué se perdió? Porque así convenía que se perdiera toda esa información. Había un hombre o una escuela iniciática que se llamaba Germes. Germes Trimegistro. El tres veces maestro. Trimegistro. Tres veces maestro. Se supone que este hombre desarrolló un libro que se llama El Kivalión y donde habla toda la física cuántica, pero él no lo maneja como física cuántica, lo maneja más filosófico, como es arriba, es abajo. Lo más pequeño es igual a lo más grande. Todo es mental. El universo es mental. Y maneja una serie de conceptos que ahora los físicos cuánticos dicen, bueno, pero eso se llama física cuántica y física mecánica. O newtoniana. La newtoniana tiene el mismo resultado, pero lo hablaba Germes en la época de los egipcios. Imagínate que ya sabía que como es arriba es abajo. Bueno, ¿cuáles son estos holones o estructuras de construcción del universo? ¿Qué fumas? No, yo no fumo. Esto es real. Yo sé que a mucha gente esto le parece, ¿de cuál estás fumando? Pero yo siempre me baso en los científicos para que les digas a ellos, dile a David Bowen, ¿de cuál fumaste? Porque ganaste premio Nobel, David Bowen. Y yo creo que te marihuaneaste para ganar el premio Nobel. Entonces, igual hablo de Schrodinger y de Heisenberg, que son los que presentan esto. El que la gente lo ignore, pues ahora sí que no es mi responsabilidad. Pero no es una marihuanada, aunque parece una marihuanada. El entrelazamiento cuántico podría parecerte una jalada de pelos de cual fumas. Pero existe, existe. Entonces, pues hay que decirles marihuanos a David Bowen, a Schrodinger y a todos ellos, porque son premios Nobel, amigos. Son premios Nobel. Y entonces, pues estoy de acuerdo que no necesitamos estar todos de acuerdo. No necesitamos coincidir. Pero vaya, lo que hablamos, tratamos, trato siempre de presentar quién fue el responsable para que le digan marihuana a él. En este caso a David Bowen, que si tú te metes a Google y pones el nombre, pues es un científico de altísimo nivel de universidades y demás. Y que por eso, pues ha tenido los resultados que tiene. Bueno, lo que descubren detrás es que, y esto sí ya está demostrado más en la parte médica. Cuando se forma la unión del espermatozoide con el óvulo, se van formando unas estructuras, unas ruedas, unas bolas que se llaman mórula, que se llaman blástula. Es decir, se van formando, se hacen primero dos bolas y luego cuatro, luego así hasta llegar a ocho. Y en ese momento es cuando se fija dentro de la matriz, baja y se fija en la matriz y ahí empieza el asunto de la vida. Y esa mórula y esa blástula es un cubo, es un cubo, el huevo de la vida. Si tú tomas los centros del huevo de la vida, que es la mórula, que es la blástula, entonces te vas a dar cuenta que es un cubo. Entonces, la primera estructura, claro, el primero es el círculo, el óvulo es circular, el esperma, cuando entra el óvulo, pierde la colita para tapar y crece la cabeza del esperma y se convierten en dos ruedas perfectamente simétricas, como dos yemas. Y de ahí empieza la proliferación y se forman cuatro y luego seis. Y luego ocho. Y se van formando estas bolitas. Y la primera estructura, que se llama en la medicina mórula, si quieres, investigalo, mórula y busca el esquema de la mórula que te la presenten. Usan mórula de ratones, de mamíferos, a los cuales la toman y le quitan todo. Y se van a dar cuenta que son unas bolitas que se forman, que forman un cubo. Por eso, el cubo es la primera geometría que utiliza el creador para la vida. Por eso, la primera estructura sagrada es el cubo. Y si tú vas a la química y pones el carbono, por ejemplo, pones carbono, y te van a dar unas figuras geométricas. Pones la pinealina, todos los químicos, los químicos los presentan en formas de figuras geométricas. No me creas, vayan a Google y ponen a ver. Vamos a poner dopamina. Dopamina, una neurona, perdón, un neurotransmisor muy importante para el éxito. Y tú pones dopamina en Google y dices, químicamente, dame la fórmula de la dopamina. Y son figuras geométricas, casualmente, circunstancialmente. Entonces, la primera figura psicosibernética es muy similar. Sí, la psicosibernética de Maxwell-Matz es un cirujano plástico que descubría que hablándole a sus pacientes, los pacientes mejoraban mucho. Se llama hipnopedia. Y él la presentó, pero luego la sacó del aire porque se dio cuenta que lo que él pensaba que era un descubrimiento. Hombre, se me fue aquí. Déjenme volverlo a... Déjenme volver a ponerme aquí en vivo. Se me fue. Entonces, la psicosibernética fue esa parte. Perdón, amigos de Facebook, le moví y me salí. Perdón, 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 amigos de Facebook. Entonces, la psicosibernética, me preguntaba una persona aquí de Facebook. La psicosibernética, él la hacía con sus pacientes como cirujano plástico. Les hablaba dormidos cuando estaban anestesiados. Y veía una respuesta impresionante en cicatrización, sangrado y demás. Y bueno, perdón, me salí, pero fue un error mío. Le puse a finalizar. Quise mover el teléfono. Perdónenme. Y me estaban preguntando de psicosibernética. Pero luego, Maxwell-Matz, como cuando le dijeron, oye, eso se llama hipnopedia y se maneja desde hace mucho, es así. Entonces, el cubo es la primera geometría sagrada que se forma precisamente en la mórula, en la blástula, cuando está creciendo el embrión. Pero también la química del carbono es, perdón, me salí, amigos, perdón, perdón. La química del carbono es cuadros, son cubos. Y el carbono, pues es la química que un ingeniero químico estudia, porque la tierra es prácticamente a partir de ahí, la vida es a partir de ahí. Entonces, la primera figura geométrica que se genera es el cubo, y es masculina, al igual que en la Biblia, primero se hace al hombre y luego se hizo a Eva, a la mujer. Entonces, la primera es el cubo. Sí, las figuras geométricas en los campos de trigo, en Londres, en Inglaterra, todas ellas, todas ellas son geometría sagrada, todas. Y son espectaculares, y no salen en la televisión, y no las sacan los noticieros, pero es interesantísimo. Saludos, amigos de Feis, me salí, pero regresé, perdón, perdón. Entonces, la primera figura geométrica es el cubo. Luego sigue, y se forma adentro, el triángulo, que la figura geométrica es tetaedro. Son tres lados, tres lados triangulares. Si lo quieres poner solamente plano, sería un triángulo, y el triángulo a la inversa, pues forma la estrella de David. El tetaedro, pues es el que tienes en el billete de Adolar, donde al final de la pirámide está el ojo que todo lo ve. Entonces, ese es el tetaedro. Beturia Narana, no, fíjate que no. A lo mejor he leído algo, no sé. Y la segunda figura que se forma en el interior del huevo este de la vida, es la estrella de David, precisamente, que son dos triángulos encontrados. Acuérdate que el triángulo hacia arriba es masculino y el triángulo así es femenino, como lo presentaba Brown en el Código Da Vinci. Y bueno, esta figura es fuego. Entonces, el cubo es tierra y el tetaedro es fuego. Muchas veces me preguntan, para un negocio, ¿qué figura podría poner? Mira, el fuego en el sentido de la pirámide, no la pirámide de Egipto, sino el tetaedro, que es la pirámide del dólar, es para despegar. Es como el cohete que despega tiene fuego abajo. Entonces, muchas veces los negocios que necesitas, y tú decídelo, ¿no?, requiere un poquito de esa geometría. En la iglesia nos dicen que no existió. Es una figura metafórica, Dan y Eva. No es así como lo ves, es metáfora. Estas dos figuras, el cubo y el tetaedro, puedes verlo en... Son las figuras que hacías en geometría cuando estabas en la... Sí, pero mira, por ejemplo, ve el dólar y tiene tetaedro. Y ves el peso mexicano y tiene a Don Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, el Teotihuacan y todo, que no está mal, pero no tiene fuerza. Hay que poner una geometría. Pero los únicos que meten geometría sagrada son el euro y el dólar. Todos los demás, ¡jódanse! Pongan sus héroes, sus próceres, que es interesante. Bueno, cubo y tetaedro son masculinos. Luego viene una figura neutra, que sería el octaedro, que esas sí son dos pirámides de Egipto, una contra otra. Es como un rombo, si lo quieres ver como figura plana, es como un rombo. Sí, los billetes, el peso, el sol colombiano, el sol peruano, el peso mexicano, ninguno tiene geometría sagrada. ¿Ok? Y ese es aire. Entonces tenemos, el cubo es tierra, el tetaedro es fuego. Y el octaedro, dos figuras, es aire. Y el tetaedro, perdón, las dos figuras estas cónicas, que son las figuras que son dos pirámides encontradas, una contra otra, una hacia abajo, otra hacia arriba, dos pirámides de Egipto, que se llama octaedro. Si lo giras en todas direcciones, lo giras hacia acá, lo giras hacia todos lados, forma el círculo perfecto. Entonces, la creación primero genera el cubo, luego genera el tetaedro, y luego genera el círculo perfecto a través del octaedro, que es aire. Si los tatuajes ayudan siempre y cuando los pongas en el lugar adecuado con las figuras geométricas. Yo me he encontrado gente que tiene el metatrón, pero lo tiene en el brazo, y ahí no es una zona de poder para el metatrón. ¿Ok? Bueno, seguimos. Figuras, los ladrillos de construcción del universo, cualquier célula, cualquier tejido, cualquier planeta, cualquier parte del universo, o cualquier galaxia, sigue esos patrones de formación. Primero es cubo, luego pasa o utiliza el tetaedro, luego el octaedro para hacer círculos, y luego sigue el icosaedro. Voy a llegar al pentágono. El icosaedro son 20 triángulos, son 20 caras triangulares. Entonces, depende de lo que quieras, qué quieres poner, hay lugares diferentes con la geometría sagrada para el tatuaje. El círculo sale del octaedro. Mañana se los voy a poner aquí en mi computadora, y les voy a poner el huevo, el cigoto huevo. Les voy a poner esto para que vean que no es marihuanada, sino que ahí está. Luego sigue el icosaedro, que son 20 figuras, que es cuando ya crece mucho el huevo del bebé. El bebé ya se formó en 20. También las partículas, también los átomos siguen esas estructuras al unirse. Las moléculas siguen esas estructuras para unirse, forman ese icosaedro. Y luego viene la figura más sagrada, que es el dodecaedro, que son 12 caras pentagonales. 12 caras pentagonales. El icosaedro es agua, y el dodecaedro es heteroprana. Y el dodecaedro, que son las 12 caras pentagonales, es Dios. Es el poder supremo. En la época de Pitágoras, en la escuela pitagórica, no tengo ningún tatuaje en ninguna parte de mi cuerpo. En la época de Pitágoras, que era una escuela iniciática, si tú decías la palabra dodecaedro fuera de los templos, te mataban. No es broma, no es broma. Era tan sagrado el dodecaedro, porque era el símbolo más perfecto de Dios, son pentágonos, que decir fuera de los templos pitagóricos la palabra dodecaedro, tu boca obscena, tu boca pecaminosa, tu boca miserable, no tenía el permiso de decir algo tan sagrado como dodecaedro. Y tú puedes ver que mataron a mucha gente por andar diciendo fuera de los templos pitagóricos dodecaedro. Ahora sí, no pasa nada, mira, dodecaedro, dodecaedro, y no pasa nada. Pero en ese tiempo era sagradísimo, era súper sagrado. Y no tenías el permiso de, sí, ahora lo puedes decir, no te pasa nada. Pero en la época eso era, estás diciendo el nombre de Dios, no puedes decirlo si no eres un iniciado increíble. Repito entonces, cubo tierra. Lo que es la figura triangular, tetahedro, fuego. Lo que son las dos pirámides de Egipto encontradas, octahedro, es aire. Y cosaedro, 20 triangulitos, 20 caras triangulares, agua. Y el dodecaedro, los pentágonos, éter o prana o Dios. Mira, nada más, fíjate que por alguna tontería, para los que dicen de cuál fumas, pregúntenle a los Estados Unidos de cuál fuma para ser el centro militar más grande del mundo en forma de pentágono. Precisamente se llama el pentágono. Se marihuanaaron para hacerlo. Entonces, fíjate nada más que el centro militar, el poder militar más grande del mundo, está en forma de pentágono. Casualmente, nada más se le ocurrió al arquitecto, nada más se le ocurrió al ingeniero. Pues salió de churro. Y son pentágonos concéntricos, porque no es un solo pentágono. Entonces, pero hay el pentagonito. Qué curioso, ¿no? Entonces, es bien interesante. Si ustedes se meten a Google Earth y buscan cualquier hotel de Las Vegas, cualquier hotel de Las Vegas, el que me pongas, el Bellagio, que es guaguaguá, el César Palas, que es guaguaguá, donde firmaron la película Hanover. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué pasó anoche? Bye, bye, amor. Saluda a mis amigos aquí, hombre. Por acá, por este lado. Ya se va, Elsa. Que pase a saludar, por favor, al público. Aquí te pongo para que te vean. Acá no te ven los de, los de, ay, sí, ya. Hola, hola. Disfruten mucho su sesión de hoy. Sí, necesito hacer varias cosas. Hoy es el musical de mi hijo, así que vamos a organizar algunas cosas para estar ahí con ellos. Bueno. Bye. Besos. Bye, bye. Hoy tenemos musical, mi hijo sale en su obra. Por eso estoy aquí, porque ese no me lo pierdo. Saludos, Elsa, te mandan besos. Bueno. Entonces, vean, les decía, todos los hoteles de Las Vegas. Yo te pregunto, ¿en Las Vegas hay dinero? Porque si dices que no, suerte, hijo, nos vemos al rato en tu función. Este, ¿en Las Vegas hay dinero? ¿En Las Vegas generas dinero? Ustedes pregúntenselo, porque luego dicen, no, fue una marihuanada del, del, del arquitecto. No hay un hotel en Las Vegas, el Bellagio, el de, y tú qué sabes, no, y tú qué sabes, no, se llamó, que pasó anoche, Hanover, en la, en la, en la, el Cesar Palace. Todos los hoteles tienen una pirámide de Egipto en el techo. Todos, todos y algunos. Como, ay, no me acuerdo el nombre del hotel, es una pirámide de Egipto. ¿Ok? Entonces, si quieres dinero, si quieres billete, como la gente que vive, que trabaja en los hoteles en Las Vegas, pues la geometría sagrada la utilizan. El Luxor se llama, gracias, el Luxor, que es una pirámide de Egipto, proporcionalmente, es una pirámide con geometría sagrada. Y lo que no sabes es que hacia abajo primero le pusieron la otra, y luego ya hacen la de arriba. Y si no me crees, pues pregúntale al Museo de Louvre, el museo más importante del mundo, ¿por qué puso una pirámide de Egipto en forma de cristal, como cristal si fuera de vidrio, hacia afuera, que tiene otra que coincide abajo, como viste en el, como viste en la película de, el código de Avinci, existe, yo he tomado fotos, me he tomado fotos ahí, y hacen esa, esa figura octaédrica, que es la pirámide de arriba y la pirámide de abajo, aunque esté en proporción diferente. Sí, depende lo que quieras, depende lo que quieras, pero bueno, esto no es marihuanada, amigos, o serán marihuanos, bueno, sí son marihuanos los dueños de Las Vegas, de los hoteles, pero vaya que generan dinero, vaya que generan dinero. Sí, si tú al tu trabajo, por ejemplo, Las Vegas trabajan, están en friega, están haciendo todo, pero para atraer dinero, para atraer prosperidad, le ponen la pirámide de Egipto arriba. Todos, 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 lo puedes ver en Google Earth, métete en Google Earth, busca cualquier hotel, velo desde arriba y vas a ver esas pirámides, todos la tienen, todos la tienen. Entonces, la geometría sagrada, pues la utilizan, amigos, o sea, no, no, el Pentágono utiliza la geometría sagrada, el dólar utiliza la geometría sagrada. Entonces, pues sería demasiado ciego no quererlo ver. Y Pitágoras, en la época, Pitágoras, es que el perrito este se quería subir a la mesa, Pitágoras, el gran maestro, que era una escuela iniciática, lo que les enseñaba es esto. Si tú quieres investigar, pon en Google sólidos platónicos, así se les llama. No debería llamarse sólidos platónicos, debería llamarse sólidos pitagóricos, porque estos descubrimientos fueron de Pitágoras, a partir del, ay, se llama, el cuadrado de la hipotenusa, se tiene una ecuación pitagórica, híjole, se me fue el nombre, que dice que los, todos los lados de un cuadrado, de un triángulo son proporcionales al cuadrado de la hipotenusa. Esto se llama, el teorema de Pitágoras, ay, Dios mío, el Mercedes-Benz usa el triángulo, el Pentágono lo utiliza Chrysler, y si tú te vas a ver todas las marcas, todas las marcas usan geometría sagrada, pero pues si quieres no la uses. Estos marihuanos de Mercedes-Benz la usan, y estos marihuanos de Chrysler la usan, y por eso venden, lo que venden, tú usa la tuya, pon un nopal, pon un, este, un sarape, un sombrero, pon la tuya, a ver si ganas dinero, o si estás en, en otro país, pues pon la que tú quieras, finalmente, pues es tu negocio, amigos, es tu negocio, ok, es tu negocio, pues tú sabrás si lo pones o no. Entonces, pues sí, ponla, la geometría sagrada se necesita utilizar para según lo que quieras. Voy a hablar de esto, voy a hablar ampliamente de esto. Un nopal chido, pues sí, se ve padre, pero no genera mucha, no genera mucha prosperidad. Ahora, todos los logos, Starbucks, bueno, hay muchos, hay muchos, pues no cursos, sino muchos videos en YouTube y en Google de por qué las marcas, la estrella de David, pues son las dos, es la figura plana del tetaedro hacia arriba y hacia abajo. Y yo nomás te pregunto, ¿conoces un judío pobre? Échale, un chile con un balón. Y cómo nos fue en el mundial, nos bailaron. Sí, existe geometría para muchas cosas. Entonces, sí, claro, claro, todo esto está programadísimo, verificado. No importa que no seas judía, lo que pasa es que te estoy tratando de ser, estoy siendo irónico. Los judíos usan la estrella de David y la estrella de David tiene mucho poder porque en las esquinas, lo voy a mostrar mañana, voy a mostrarte como el sol, el sol y como nuestro sol son todos los soles, donde generan la vida en los planetas no es en los polos, es en los picos, en las, no los picos, no los vértices, serían los polos, el polo norte y el polo sur, sino en el ecuador, que es donde si pusieras una estrella de David sobre el sol y pusieras la estrella de David, es donde las, 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 las laterales salen de la estrella de David. Y ahí es donde se forma la vida, porque ahí se dan los flamazos, los, los, las llamaradas solares, que es lo que generó la vida en la tierra. Y sigue generando problemas cuando hay demasiadas, toda la telecomunicación se corta. Las llamaradas solares no se dan en el polo norte del sol ni en el polo sur. Y si pones una estrella de David sobre el sol, observa, toma una, vete a Google, toma una imagen del sol con sus llamaradas, están las fotos, y luego pone la estrella de David. Y sorpresa, donde están los, los, los picos de la estrella, no los de arriba, los de abajo, sino donde se cruzan las dos, es donde se dan las llamaradas solares. Y como sucede aquí, seguramente sucede en todas las estrellas del universo, porque es el sol. Sucede que el creador decidió que así fuera. Por eso le llaman a la geometría sagrada los ladrillos de construcción del universo. Eso sirve para dar mucha energía, como en el caso de la vida, dio vida, ¿ok? No, no tienes que ser judío para usar la estrella, y además no es de David. No la hizo el rey David. Esto ya era mucho más anterior al rey David. Entonces, y les voy a mostrar también, con fotos, la geometría sagrada que usa el Vaticano. También, casualmente, amigos, no piensen mal, no creo que el Vaticano sea un centro de poder. Es un centro espiritual. Entonces, pues es casualidad que el Vaticano utilice la geometría sagrada. Yo cuando voy allá tomo fotos, 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 y esto, espero que entiendan mi ironía, ¿no? No, no podemos decir que el Vaticano es un centro de poder. Simplemente es un centro de, pues, rezar, orar, ja, 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 ja. Si tienen dinero, poquito, poquito. Interesante. ¿Ok? Entonces, vas a ver la geometría sagrada que tiene el Vaticano y vas a decir, ¡caramba! ¿Será casualidad? Por cierto, el Vaticano toma la geometría sagrada y todo esto de sus pisos y demás de los templos romanos. Cuando Constantino crea el cristianismo, toma las paredes de los templos, los pisos de los templos para crear el Vaticano. Y yo les pregunto, ¿los romanos tendrían poder? Al usar la geometría sagrada, ¿habrán creado un imperio poderosísimo? Claro que sí, amigos. Claro que sí. Sí, pues, ve la historia y lee los romanos, ¿verdad? Entonces, geometría sagrada y la física cuántica tienen relación mil por ciento. Mil. Como te decía, desde una partícula, un bosón de Higgs, un átomo, un conjunto de átomos para formar una molécula, todo sigue en el patrón geométrico cubo, tetaedro, octaedro, icosaedro y dodecaedro. No, no soy el hombre, no, para nada. Ojalá, hombre, fuera la recalación de Einstein. Voy a enseñarles cómo usarla. Y voy a hablarles bastante porque es un tema apasionante. ¿Quién te puede dar información? Para mí es el mejor. Para mí es el mejor. Es Drumbalo. Gracias por sus corazones, amigos. Cuentan como light. Drumbalo Melquisedec. Lo encuentras en YouTube. Tiene varias conferencias con subtítulos. Y él habla de cómo está la geometría sagrada. Para mí él es uno de los grandes, grandes, grandes maestros de geometría sagrada. Vivo aún y está en los Estados Unidos. Se llama Drumbalo Melquisedec. Drumbalo. No se llama así. Ese fue su nombre que le pusieron cuando lo iniciaron. Ay, no me acuerdo su nombre. Entonces, depende. ¿Dónde quieres el poder? Dice, quiero hacerme un tatuaje con la Estrella de David. ¿Dónde lo quieres? La Estrella de David da energía. ¿Dónde quieres tener la energía? En tu corazón, pues ponlo en tu corazón. En tu sexualidad, pues póntelo en la nalga. O por ahí donde aguantes. En tu intelectualidad y demás, pues póntelo acá en la frente. Depende de lo que quieras, pues. O sea, ¿dónde quieres tener esa energía? Y ahí donde quieres tener, en el dinero, pues una medallita. No te lo tatúes. Una medallita como la que usan los judíos. Y te va a dar mucha, va a potenciar toda tu energía corporal. ¿Ok? Y ese es el poder de la Estrella de David. No es de los judíos. No es de los judíos. Mucho antes de los judíos, eso ya se usaba. Ya se usaba muchísimo antes de la época de Jesús. ¿Ok? Pues amigos, vamos a hablar de geometría sagrada. Voy a llevar como dos semanas para darles unas bases de esto. El Mércaba son dos pirámides de Egipto girando, una hacia la parte femenina y otra hacia la masculina. La femenina gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la masculina gira en sentido a las manecillas del reloj. Y la Estrella de Cinco Picos que sale del Pentágono, tenemos que ver también que hay buena y mala. Cuando el pico queda hacia arriba, la Estrella de Cinco Picos es para cosas buenas. Cuando es hacia abajo, lo han usado para cuestiones diabólicas. Entonces, si te acuerdas, en el Código de Da Vinci, ese círculo, la Estrella de Cinco Picos, es la que se grabó el gran maestro cuando es asesinado en el Louvre, en el Museo de Louvre. Y se la tatúa ahí en sangre. Acuérdate que es tarido y él hace un montón de figuras geométricas para que cuando llegara su nieta y llegara el investigador este que es Lockdown, se llama, creo, este hombre, que está personificado por el actor Tom Hanks, entonces estuviera ahí con toda la investigación y se mete a esto. Otro que maneja la geometría sagrada en todas sus obras, pero también se la fumó nada más y se le ocurrió, es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, y lo voy a mostrar, te lo voy a mostrar, como antes de hacer sus cuadros, hacía geometría sagrada. ¿Ok? Las letras tienen geometría sagrada, las palabras también. Si tú grabas unas palabras y luego empiezas a poner esa en forma de un gráfico y tus palabras las metes a una frecuencia sinoidal, se forma una geometría. Si son palabras de amor, si son palabras lógicas, si son palabras intelectuales, eso ya está probado. Inclusive los sentimientos, si te ponen un electroencefalograma y está el TPEP, el que has visto en el electro, y esto lo meten a unas ondas, o sea, una secuencia sinoidal, forma una geometría sagrada también. El hombre de Vitruvio, de Leonardo, es pura geometría sagrada. Se los voy a mostrar en dibujos, lo tengo aquí para que vean. Y entonces, pues piensen si Leonardo también se le ocurrió marihuanarse y habló nomás o escribió nomás o dijo nada más. ¿Ok? Y van a ver todos los grandes que manejan esto. Si quieren, métanse a echar un ojito a Drúmbalo o en algún video y él habla mucho de la geometría sagrada. Sin embargo, no te enseña cómo usarla. Su tarea simplemente es decir, así es, así se forma, así es la estrella de la vida, el huevo de la vida y llegamos al Metatrón, al cubo de Metatrón. Metatrón es un cubo que se forma con la geometría sagrada. Si tú vas al diccionario y buscas Metatrón o si te metes al Metatrón en Google, es el más cercano al trono. Se supone que es el que lleva los mensajes de Dios al ser humano. El Metatrón, la estrella de Metatrón, es un transformador para que la energía de Dios no nos mate cuando llega, sino la transforma, es un transformador que convierte la alta tensión en electricidad 120 o 220. Entonces, el Metatrón en la iglesia o en los símbolos significa el más cercano al trono, el más cercano al trono. Digamos, fíjate que te voy a mostrar que usar el Metatrón es tener un teléfono para comunicarte con Dios. ¿Es un teléfono? ¿Es un celular? ¿Te gustaría tenerlo? Metatrón es un arcángel, pero en realidad es, no sé qué es, pero la traducción sería el más cercano al trono. Bueno, voy a platicar, te dice que si la región satánica es positiva. Voy a hablar de esto porque obviamente las sociedades secretas son luciferinas y hay unas teorías que hablan de que finalmente lucifer está simbolizado por el que lleva la luz, por el proceso de, ay Dios mío, a veces está interesante, ay se llama, se llama en la filosofía el que le dio la luz al hombre y lo pusieron así en una piedra y en la mañana, en la día le comían los intestinos Prometeo, Prometeo, figurado por la, simbolizado por la figura de Prometeo, en donde Prometeo es un Dios que le lleva la luz del conocimiento al hombre y lo castigan los dioses. Y entonces algunas personas, algunas sociedades secretas quieren vincular, yo no digo que esté así, que sea correcto, te estoy diciendo lo que quieren hacer es vincular la figura luciferina con Prometeo. Si tú vas al Rockefeller Center, que es donde están la cúpula de las sociedades secretas, Rockefeller, la escultura, puedes verlo, la fuente afuera es Prometeo entregándole la luz a los hombres. Interesante, yo no estoy diciendo que es correcto, simplemente digo por qué algunas sociedades secretas quieren vincular la cuestión luciferina con la cuestión Prometeo. Me parece que no, yo personalmente no coincido, simplemente te señalo en qué se basan para decirlo. Yo personalmente no coincido, personalmente, pero puedo estar equivocado. A mí me parece que están tomando la figura de Prometeo, que es otra figura, con, a su favor, pues, básicamente. ¿Ok? Bueno, amigos, pero bueno, es la pregunta que me hacen acá en Facebook, que por qué algunas personas dicen que Lucifer es bueno. Entonces te digo, mira, yo personalmente no coincido, pero la razón es esta. Ok, entonces, pues, es como para que conozcan de dónde viene, sepan de dónde viene. Vean Prometeo, Prometeo era un dios que le da al hombre la luz de la sabiduría y en castigo los dioses lo amarran. En el día llegaban unos buitres y se comían su hígado y él sentía dolor porque estaba amarrado y se lo comían en vivo, sin anestesia, para que me entiendas. Y por la noche los dioses, era el castigo, reparaban el daño y al otro día se lo volvían a comer. ¿Quién liberó a Prometeo? Hércules. Hércules. Entonces, bueno, ¿para qué les cuento más? Porque ya nos estamos desviando del tema. Geometría sagrada. Nomás que no me provoquen, no me hagan preguntas que me hagan que me desvíen. Quedémonos en la geometría sagrada. Ok, entonces, cubo, tierra, tetaedro, fuego, octaedro, aire, icosaedro, agua. Y el pentágono que se forma en el dodecaedro, son 12 pentágonos, es prana, éter o dios. Ok, no hombre, la vesica pisis es una de las herramientas que más utilizo para tener éxito en la vida. Ya lo veremos después. También vamos a ver el tetra, el tetra, el tetra, el tetra megatron. Bueno, lo vamos a ver. Ok, bueno, entonces, pues lean, métanse de aquí a mañana, échenle un ojito, échenle un ojito a, a Drumbalo, para que le saquen más jugo a lo que les voy a presentar. Un videíto de Drumbalo sobre geometría sagrada y te dice que todas las catedrales, todas, todas, todas las catedrales del mundo, están hechas con geometría sagrada. Porque también se marihuanaron los arquitectos que hacían esto. Ok, ¿quiénes hicieron las catedrales? Todas las catedrales del mundo, los mazones, que en realidad mazón significa albañil. Y originalmente ellos crearon todas las catedrales del mundo. Nos vemos mañana, amigos. Una disculpota, amigos, me los saqué y los volví a meter a mis amigos de Facebook. Voy a hablar ampliamente, les voy a ayudar bastante a que tengan una pequeña pauta sobre la geometría sagrada para que la utilicen. Nos vemos mañana, bendiciones a todos, bye bye, amigos de Periscope.